Dentro de nuestro recorrido por Boyacá, les recomendamos venir a Turmequé y jugar tejo. Bienvenidos a Turmequé, cuna del tejo, deporte nacional. Una herencia de nuestros antepasados muiscas. ¿Y qué cómo se coge el tejo? Se sienta, se abraza, se quiere el piquito de la suerte y se lanza. Los invitamos a que conozcan Turmequé y la herencia del tejo, cómo se juega y en su mejor cancha. Turmequé los espera.